Con la mano arriba y que se escuche Entrevistas Lidia casi en todos los episodios de Pasión Previdad Y después con Grachi tuvieron una gira de conciertos Y todos los consejos que necesitas para la semana Hablando de las entrevistas de trabajo uno tiene que mandar las señales correctas Una cosa es que estés arregladita y bonita, otra cosa es que estés arregladita con un escote y una minifalda Lunes a viernes Por Gleens